Las ansias de venganza de Andrés Manuel López Obrador tienen un nuevo blanco, el Poder Judicial de la Federación. A través de su principal ariete de ataque, La Mañanera, el presidente ha desatado una tormenta a través de la descalificación de quienes no se han plegado a sus caprichos y no han bajado la cabeza ante su voluntad todopoderosa. Torpedió a la ministra Norma Piña cuando no pudo poner en la presidencia de la Corte una presidenta a modo, la desprestigiada Yasmín Esquivel, cuyos plagios fueron probados hasta la saciedad. Intentó infiltrar la Corte mediante el nombramiento de ministros que le respondieran a él y no a la Constitución. Cuando no lo consiguió, tachó a estos ministros de traidores. Como ha hecho a lo largo de cinco años con todo órgano autónomo construido para observar y hacer contrapeso al uso arbitrario del poder, inició una campaña sistemática de linchamiento. Olvidando deliberadamente que el Poder Judicial ha tipificado el feminicidio, ha defendido la presunción de inocencia, ha combatido la discriminación, ha ampliado el abanico de los derechos humanos, ha remediado los atropellos contra los más vulnerables y se ha convertido en el último bastión de defensa ante la embestida despótica y arrolladora de las autoridades. Olvidando que se trata de un poder encargado de proteger y servir a los individuos y de dirimir desde los más pequeños conflictos hasta las grandes crisis constitucionales, ha llegado a decir que el Poder Judicial no ha hecho nada en beneficio del pueblo. Otra vez, el presidente ha mentido. Le está mintiendo a los mexicanos. En venganza porque este poder no se ha plegado a sus caprichos y es uno de los últimos reductos de la democracia que impiden que México se convierta en el país de un solo hombre, ha decidido asfixiarlo. Desde luego que hay excesos en el Poder Judicial que deben ser escrutados y eliminados. Pero al ordenar un recorte de 15 mil millones de pesos que cercena el 31% del presupuesto que el Poder Judicial ejerció en 2023, el presidente, que durante su gobierno dejó sin acceso a la salud y a los medicamentos a millones de mexicanos, está dejando sin acceso a la justicia a los más vulnerables. Les está impidiendo acceder a sus derechos. Desde su llegada al gobierno, el Poder Judicial ha sido golpeado en términos presupuestales año con año. En 2018, su presupuesto fue de unos 95 mil millones de pesos. En 2023, la cifra se redujo a 80 mil millones. La asfixia decretada por López Obrador afectaría, por ejemplo, el funcionamiento del Tribunal Electoral de cara a un proceso en donde más de 20 mil cargos de elección popular serán renovados en 2024. El recorte impedirá dirimir los inevitables conflictos postelectorales, lo que aumentará el riesgo de que se desaten en el país conflictos políticos que no serán resueltos y aumentará también el riesgo de que exploten conflictos sociales. El Consejo de la Judicatura no tendrá capacidad para vigilar y sancionar a los jueces que cometan actos indebidos. Más de la mitad de los órganos jurisdiccionales quedarán impedidos para atender sus obligaciones constitucionales. Para los ciudadanos, quedará en riesgo el derecho a la justicia porque, entre otras cosas, lo que va a aumentar será la impunidad. En un país sacudido, invadido por la violencia, por los conflictos, por la inseguridad, desaparecerá el 63% de los juzgados de distrito y el 69% de los tribunales colegiados de circuito. El 35% del personal podría quedarse sin empleo. Pero lo más grave es que más de tres millones y medio de asuntos que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, de su familia, de su trabajo, de su desarrollo, según un informe interno de la Corte, quedarían a la deriva y con pobres posibilidades de ser atendido. López Obrador no entiende la división de poderes como un pilar central de la democracia. Lo que López Obrador está haciendo es atentar contra el Estado de Derecho que juró proteger. Durante su sexenio, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad han sido una prioridad de su gobierno. Su sexenio ha dejado en materia de salud millones de muertos, millones sin escuela, millones de personas a merced de la inseguridad. A esta lista deberá añadirse la demolición del acceso a la justicia para los mexicanos y una escalada más en el desmantelamiento de los contrapesos que hacen posible la democracia. Solo en el último año, al Poder Judicial llegaron 1.3 millones de casos nuevos. El recorte amenaza con dejarlo inoperante. El pecado de la Suprema Corte fue resolver controversias en sentido contrario a los deseos de AMLO. Presenciamos una venganza política que se llevará entre las patas a millones de mexicanos. Una herencia funesta más del sexenio del odio, la revancha y el escupitajo.